Carlos Jiménez, la persona que filtró el video de la agresión de Alfredo Adame, respondió a los recientes insultos que le dijo el polémico actor. Recientemente, se filtró un video de la agresión de Alfredo Adame, donde se muestra que el actor habría iniciado el pleito. Tras viralizarse las imágenes, Adame arremetió contra Carlos Jiménez, la persona que expuso el video. Carlos Jiménez no teme lo que pueda decir Alfredo Adame de él, pues lo considera solo un mugroso, más que habla por hablar. Hace poco, Alfredo Adame fue fuertemente agredido por dos individuos, luego de que ofreciera su ayuda en un altercado policial que ocurrió a las afueras de su domicilio, ocasionándole un fuerte golpe en el ojo derecho y múltiples fracturas en su rostro. De acuerdo con el polémico actor, el ataque inició sin motivo alguno, sin embargo, hace poco se compartió un video donde, aparentemente, se mostraría que él fue quien comenzó el pleito a lanzar una patada al aire. A raíz de que se viralizaron las imágenes, Adame arremetió contra Carlos Jiménez, la persona que expuso el material, tachándolo de que estúpido y asegurando que pronto sería víctima de un ataque por parte del crimen organizado. Un estúpido que se llama C4 Jiménez que, según él, es el gran investigador, pero es un pitero ahí, ya le traen echado el ojo y se lo van a descabechar en cualquier momento, bandas de narcomenudeo, de robachicos, le van a meter un tiro, expresó. Ante estas palabras, el famoso reportero sostuvo que el video habla por sí solo y lo retó a que revelara información sobre las presuntas personas que quieren atentar contra su vida. —Señor Adame, si usted tiene información de narcos o rateros o cualquier persona quiere dispararme, quiere matarme, ¿sería bueno que nos detallara un poco más quién le cuenta ese tipo de cosas? —Cuénteme más o solo habla porque tiene boca —expresó. Asimismo, señaló que no era su culpa haberlo evidenciado con las imágenes filtradas y que poco le interesa lo que tenga que decir, asegurando que solo es un mugroso más que se molesta al verse exhibido. Si le molestó que lo dejé en evidencia con este video, no es mi culpa. Si usted tiene algo en mi contra, tome una ficha, fórmese y espere su turno junto a toda la bola de mugrosos que, al igual que usted, les molesta que les diga la verdad y que solo hablan por hablar —manifestó.